Hey que ya mi youtube y bueno en esta ocasión vamos a A ver un poco las aldeas que tengo aquí logueadas a mi perfil Por ejemplo a ver vamos a ver este el de Dante Dante es un amigo mío que que bueno siempre yo he dicho que soy mejor que él Pero pero bueno vamos a visitar su aldea vamos a ver que tan fea es Oh que asco de aldea Pero en fin ¿Qué es esto? Dios mío lo están viendo es como si como si pudiera atacarla Pues bueno vamos a atacarla a ver por dónde le entramos a este cabrón Ay no nunca había planteado atacarla al día de este y menos así como está antes la tenía más facilita para atacar Me vale yo la voy a atacar y me voy a burrar de él Ok primero voy a atacar por este compartimiento Vamos a poner una arquerita Joder pinches tropas mamones Ok entonces ataques mamones Pam pam Y ahora vamos a soltar a nuestros Giants para que empiecen a destruir todo lo que tiene el mamón de Dante Hola 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 Bueno debo de admitir que ya sabe acomodar cositas Pero eso no es suficiente Dante Vale vale ya ya estuvo bueno ya 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 Y ahora comienza nuestro fantástico ataque Vamos a matar al maldito de Dante de una vez por todas Y vamos a demostrar vamos a ver quién es mejor Dante Si 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 lo todos sabemos que yo verdad pero mis subs no lo saben Si si destruigan ustedes destruyen dragones Tienen absolutamente todo mi permiso para destruir lo que ustedes gusten y manden Vamos vamos dragones vamos 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 que nada los limite la aldez suya Ajá 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 si si ajá 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 si si oh 40% Dante que decías que no te sacaba ni el 10 mamón A ver a quién no le saca ni el 10 cabrón Me de perdita saqué una estrella si es que no chingues Ala Ala porque tienes los Los de estos en modo aéreo No sabes que nos sirven Los como se llaman los esqueletos estos Por cierto Es una mierda de botín Ala 1800 de loser Eso si lo das bien Es lógico pensar que soy el mejor Dante Tú tranquilo, tranquilo, eh Bueno, mi querido amigo Dante Creo que Te fragué bien y bonito Mira, papá Mira tu aldea destruida Y en un video Ay, no Fácil te saqué una estrella, eh ¿Qué es lo que te queda parado? Bueno, poquito, poquito Si hubiera traído más dragones Más fácil me la dejas, eh Pero bueno, creo que esto ha sido todo Este era simplemente un video para demostrarle a Dante Que yo podría destruir su aldea fácilmente Eh, espero que les haya gustado Y bueno, hasta el próximo video Chao Te gané Dante, te gané Adiós